Este año la Feria de Cali tendrá sus tarimas románticas. El 29 y 30 de diciembre, grandes voces de la palada estarán en la calle de la Feria. Autopista Sur Oriental, entrada libre. Desde Venezuela, Rudy Márquez. Desde Argentina, Jerónimo. Y por Colombia, Billy Pontoni. Yo me llamo Sandro. Shows especiales de los grupos Rapsoda y Dolce Vita. Y los finalistas del concurso El Nuevo Romántico, Lady Tobar y Christopher Dávila. 29 y 30 de diciembre, nos vamos de baladas y rock and roll en las tarimas románticas de la calle de la Feria. En la Autopista Sur Oriental, grandes voces de la balada para todos los románticos. Entrada libre, invitan Corpe Cali y Generación R, Canal Cali TV.